Fue el 23 de octubre del 2011 cuando la opinión pública conoció del hijo del general ahora retirado, Percival Peña, John Percival Matos, pero no de la mejor manera. El joven le había robado un avión del aeropuerto Ligüero que unos meses después fue encontrado en Venezuela. Ellos no tienen nada contra mí. Ya hace dos semanas mi papá lo quería matar. Si el tema fuese tan trascendente como han dicho, sin embargo el juez hubiera aplicado una medida de un año. Ese es un tema. El otro componente importante, es sumamente importante, es que se ha dicho que esto es del grupo Punta Cana, que esto es crimen organizado. Según las acusaciones, Percival Matos habría cobrado 350 mil dólares para permitir que dos hombres, hoy presos en la cárcel de La Victoria, despegaran el avión con destino a Venezuela, desde donde regresarían a territorio dominicano con un cargamento de drogas. Percival Matos fue apresado, pero poco después liberado. El 10 de septiembre del 2015 su padre ofrecía estas declaraciones. Solicitamos también otro avión que hay en el país, que es el noviembre 16 Yankee Yankee. ¿De quién es ese avión? Que supuestamente es de Félix Bautista. ¿Cómo estos aviones que están en nuestro país, de estos potentosos del Estado, no están matriculados en ninguna parte? Y hacen funciones y despegan y salen. Entonces, ¿de quién son? Ya en agosto, un mes después de haber sido liberado, otro hecho, en este caso donde hubo balas y heridos, implicaba al inquieto hijo del general retirado. Cuando vengo saliendo de la tienda, dicen, ah, se está quemando la sirena y eso da tiro y tiro. Yo no veo nada. Simplemente salí corriendo porque ya casi estaba por la puerta. La mujer se refiere al asalto en la tienda La Sirena, ubicado en la Charles de Gaulle. Tres personas más resultaron heridas. Y a mí me dio en la mano, y al instante, para que él no me diera otro tiro, entré para el banco para conservar la vida. En ese entonces, el parte oficial señalaba a John Percival Matos como autor de este hecho. Un asalto a una sucursal bancaria ubicada en un concurrido centro comercial. Las autoridades emprendieron la búsqueda, pero John Percival Matos no se dejaría ver, ni de los más finos organismos de seguridad del Estado. Para un mes más tarde, como si quisieran rostrarle su osadía, volvía a repetir la hazaña. En esa ocasión, en Bella Vista Mall, otro centro comercial donde varias personas resultaron heridas, una de ellas falleció, el seguridad de un camión de valores. Y mire usted lo que dice el vocero de la policía. Parece como si se tratara del mismo libreto bien aprendido. En el curso de la investigación se ha determinado que también son presuntos autores de ese hecho John Percival Matos y Brian Peter Félix Paulino. Estas dos personas están prófugas y tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional le está haciendo la exhortación de que se entreguen por la vía que entienda más expedita, ya que están siendo buscados y sabemos que andan fuertemente armados. No bien concluye el año cuando John, al que podríamos apodar el invisible, replicaba anoche en Plaza Lama otra plaza comercial, esta vez su cuarta acción delictiva, de esas que vemos en los principales films de Hollywood, dejando como saldo a más personas heridas y a una sociedad atemorizada, en pleno diciembre, incrédula y sobre todo con pánico, hasta de su propia sombra. Tiene una herida en el abdomen, en el flanco derecho, con entrada, sin salida. El otro joven tiene una herida en el codo, con fractura de ambos huesos. El John, el hijo de un general retirado que ha hecho sus pininos también en la política, en conclusión, ha protagonizado cuatro sucesos que como saldo han dejado a más de 10 personas heridas. Una de ellas perdió la vida luego de batallar por las heridas recibidas. Ha cargado con millones de pesos y también de dólares. Sus asaltos ocurren siempre a la misma hora, con las mismas armas, siempre en plazas comerciales y a la misma hora ni antes de las 6 de la tarde ni después de las 8 de la noche. Por esa razón, hoy no nos extrañamos al ver en las redes sociales memes como estos, porque sin duda, si no es el hombre increíble, el hombre invisible, Harry Potter o alguien que se debe sentir increíblemente apoyado o respaldado en su círculo, no entendemos por qué sigue generando tanto mal a una sociedad que ya tiene bastante. Para Telenoticias, Ana López.